Seguimos viviendo, entonces salimos a la calle y miramos a la muchacha mal vestida y Está buena y por el Señor, pero ya la miró ¿O no? Me deleito en la palabra de Dios, usted viene al culto y usted dice que maravilla Ese bozudo como predica de bueno, o ese Bernardo como predica de bueno O ese, bueno, los que han pasado por acá, pero sale y sigue pecando Vamos a oír la palabra del Señor, hebreos que Y usted por qué sabe Vamos a leer unos versos allí interesantes Vamos a ponerle el sentido a la palabra de Dios Tal vez Dios nos hable esta noche hermanos y nos dé La capacidad de entender por qué no cambiamos Por qué no progresamos O por qué nos estancamos en nuestra vida espiritual Amén Hebreos capítulo 4 Dice en la Biblia Voy a decirle algunos versículos, casi sentaditos, tranquilos Para que usted vaya mirando Vamos a leer por ejemplo El versículo 2 Y el versículo, sí, el versículo 2 El versículo 2 dice Porque también a nosotros Se nos ha, ¿qué? Ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Listo Como no oyeron con fe a los otros Que se les explicó el mismo evangelio que a nosotros Entonces no entraron en el reposo de Dios ¿Listo? El versículo 7 Otra vez El Señor determina un día Hoy Diciendo Después de tanto tiempo Por medio de David como se dijo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones ¿Sí? ¿Sí dice o no dice? Muy bien Y el versículo 11 dice Versículo 11 dice Procuremos 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 Pues Entrar En aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejanse En semejante Ejemplo ¿De qué? De desobediencia De desobediencia Entonces Dice unos versículos Que nosotros no sabemos de memoria Y que a veces no sé Cómo los aplicamos O si se los aplicamos a los amigos O si no lo aplicamos a nosotros Pero estos versos son Versos claves En este mensaje De esta noche Dice Porque la palabra de Dios ¿Qué? Es viva y eficaz Y es más cortante Que toda espada De dos hilos Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón ¿Estamos atentos? ¿Todos estamos atentos? Sigue diciendo entonces Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos Que dar cuenta Entonces el versículo 16 Dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro De quien es el problema De Dios O sea usted no cambia Porque Dios tiene la culpa De la palabra de Dios No entendemos nada Pastor Es que no entendemos nada Yo por eso sigo siendo Rabioso Chismoso Mujeriego En fin De todo lo que hacemos mal Los evangeliquitos Nosotros Porque hacemos Cosas malas O no Acuerde que Acá hay visitas Hacemos Cosas malas O no Les dio pena De las visitas Lo que Dios Quiere Es que nosotros Alcancemos Un nivel Espiritual Muy bueno Muy bueno Amén Entonces De quien es la culpa De Dios De la palabra Que no la entendemos No nos la han predicado Que pasa O de nosotros Cuidado lo que está diciendo Porque si es suya Entonces usted No entrará Al reposo De Dios Como los otros Lo dice en la Biblia Como los otros Que también se les predicó La buena nueva Pero como no Oyeron Con fe Entrenó Entraron A la presencia De Dios Amén A ellos Se les hablaba De una tierra Prometida Se les hablaba De un lugar Especial Se les hablaba De cosas Especiales Para ellos Como un pueblo Que a nosotros Como iglesia También se nos habla De esas cosas Se nos habla De un lugar Especial Donde no va a haber Llanto Ni tristeza Ni dolor Donde las primeras Cosas pasaron Y aquí Todas Son hechas nuevas Y vivimos Entonces En medio De una Vida cristiana Que a veces Nos afecta Tanto Y Solo A veces Escúcheme bien Solo a veces Solo a veces Nos damos Cuenta De que estamos Haciendo cosas Incorrectas Porque como Somos evangélicos Como tenemos la Biblia Como vamos al culto Y como diezmamos No nos vamos a condenar Por lo malo que hagamos Perdón Por lo bueno que hagamos Sino por lo malo que hacemos ¿Por qué entonces Si tenemos la palabra de Dios Buena? No digo que es buena Porque la predico yo No, no Digo porque es la palabra de Dios O sea Es que es la palabra de Dios Amén Que la tenemos A nuestra disposición Cuando sea Amén Entonces a esa palabra Es a la que me refiero No a la mía No, yo a veces Predico muy duro Si tenemos la palabra de Dios Buena Si sabemos que Dios Es Bueno Que es fiel Que es poderoso ¿Por qué cuando se nos Demanda hacer lo correcto Hacemos lo incorrecto? ¿Por qué? Es decir ¿Por qué cuando tengo Que estar calmado Me enojo? Porque a veces Hasta digo Palabrotas Enojado Y después me siento Y digo Yo no soy evangélico Pues ¿Le ha pasado? ¿Si le ha pasado o no? Vea yo un día Le di una pela Al hijo mío Porque yo soy juetero A mí me gusta la correa Y le di una pela Tan dura Al hijo mío Hermanos Que después me senté A decir Hombre yo Porque hoy tan bruto Y era diácono No era pastor todavía Pero también Como pastor He cometido Muchos errores Muchos No vaya a pensar Que es que No vaya a pensar Que es que El pastor es perfecto No, no, no Aquí el único Perfecto Es Jesucristo Pero queremos Llegar a ser mejor O no O no quiere usted Llegar a ser mejor Porque diario Usted peca La misma cosa Diario peca Las mismas mentiras Él no es capaz De controlar Su celular Y ve pornografía Se enoja Con facilidad Y ofende Ofende A los que más Quiere usted ¿Usted por qué Hace eso? Entonces Romanos Capítulo 7 Tenga la bondad Nos da Una Una Medio explicación Digo medio explicación Porque Pablo Estaba allí Disertando Esto mismo Que les estoy Diciendo Yo a ustedes Porque si somos Evangélicos Porque si somos Cristianos Porque nosotros Hacemos cosas Que después Nos 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 quitan La paz Nos quitan El gozo Del evangelio O como lo diría El escritor A los Hebreos Nos quita El reposo Hombre El reposo La paz De descansar De tener Una conciencia Limpia Y tranquila Romanos Capítulo 7 Versículo 15 Dice el apóstol Pablo Mirando todas Estas cosas Y sabiendo Que tenía Palabra Que tenía Dios Que tenía Revelación Ni un montón De cosas Entonces Pablo Dice En el capítulo 7 Versículo 15 Dice Porque Lo que hago No es Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Si no lo que aborrezco Eso hago Y me refiero A cuando Insultas A tus hijos O a tu esposa O al vecino Que te cobró Porque le debes Plata Y entonces Te sales De los pepeados Y entonces Donde queda Tu cristianismo Para esa persona Y hasta Para tu propia Conciencia Nos pasa O no O cambio El mensaje También tengo Otro por aquí Diferente Vamos bien Hasta ahí Entonces Pablo dice Lo que no quiero Hacer Eso hago Hago lo que Aborrezco Y si Lo que no quiero Esto Hago Apruebo Que la ley Es buena Y aquí la ley Se la voy a cambiar Por la palabra De Dios Cuando hago Lo que no quiero Es porque La palabra De Dios Que he oído Me está Redargullendo Y me está Diendo No lo hagas Hombre Que a Dios No le gusta No lo hagas Amén Entonces estoy Aprobando Que la palabra Que han Que han oído Mis oídos Que me han Predicado O que he leído Es buena No tiene La culpa La palabra Versículo 17 De manera Que ya no soy Yo Quien hace Aquello Sino quien El residuo De pecado Que tenemos Nosotros Somos limpios Hermano El día Que nos Bautizamos Ahí nos Perdonó El Señor Todo 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 Pero seguimos Viviendo Seguimos viviendo Entonces salimos A la calle Y miramos La muchacha Mal vestida Y Está buena Y por el Señor Pero ya Ya la miró O no Si ve Entonces que es lo que hace Lo malo que hay en mí El pecado Que hay en mí El pecado El residuo De pecado Que hay en mí O el que Vuelvo y voy Cogiendo Vuelvo y voy Cogiendo Porque según La palabra de Dios El día que nosotros Somos bautizados El Señor Perdona Todos nuestros Pecados Y nos da Una conciencia Nueva Hacia Dios Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 21 Nos da una conciencia Hacia Dios Y esa conciencia Es la que nos va Reargullendo Y nos va Corrigiendo Para que Lo que oímos Lo vamos acompañando De fe De fe Y que es fe Fe Es creerle a Dios Creale a Dios Y ya Eso es fe Porque a veces No No cambiamos Ya le voy a mostrar Por qué Entonces dice Dice Ya Versículo 18 Yo sé que en mí Versículo 18 Romanos Yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer Hacer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso es lo que hago Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago yo Si no el pecado Vuelve y rectifica Que es el pecado Que mora en nosotros Porque el Señor Nos perdonó Todos los pecados Hermano Pero entonces Porque hacemos lo malo No es evangeliquito Pues Si pero peca Peca ¿Por qué Por qué Por el pecado Que hay en usted Amén Amén Versículo 22 Porque según el hombre interior O el hombre espiritual Me deleito en la palabra De usted Viene al culto Y usted Que maravilla Ese bozudo Como predica De bueno O ese Bernardo Como predica De bueno O ese Bueno Los que han pasado por acá Pero sale Y sigue pecando No le estoy diciendo Que sale a matar Pero sale A pecar Y son esos Pecaditos Los que nos Recrimina La conciencia ¿Cómo es posible Que usted Después de oír La palabra Después de sentirse En paz Con gozo Le hacen un reclamo Y usted se enoja Y de pronto Hasta ofende A otro Al pecado Que está en usted El pecado ¿O no? ¿Vamos bien? Entonces dice El versículo 23 Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Mi mente Quiere deleitarse En Dios Agradar a Dios Mi mente Hasta mi espíritu Quiere agradar a Dios Pero hay una ley En mí En nosotros Que Se revela Se revela Contra la ley De mi mente Que es la que Quiere agradar a Dios Y me lleva cautivo Al pecado Y está en mis miembros Está en mí Y entonces Pablo dice Cuando Dios me exige Que haga lo bueno Yo hago en lo malo Y entonces Pablo Se siente Miserable Dice Miserable de mí Miserable de mí ¿Quién? ¿Quién qué? Me librará De este cuerpo De muerte ¿Sí? Entonces inmediatamente Dice Gracias doy a Dios Por Jesucristo Quien nos da Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley de Dios Más con la carne A la ley del pecado Y lo que Pablo Está diciendo ahí Es que vamos A tener problemas Con nosotros mismos Hasta que no venga El Señor Amén Pero que no Tenemos que quedarnos Ah no Como yo tengo que pecar Entonces espere Que me empujen Ayer a que yo Lo insulto O espere Que no me pague A que yo le cobro O espere No Lo que Pablo Está diciendo es Gracias a Dios Que tenemos al Señor Gracias a Dios Que tenemos a Jesucristo Porque vamos Entendiendo que eso No lo podemos hacer Y si no lo hacemos ¿Usted cree que vamos A ser peores o mejores? Vamos a ser mejores Cristianos ¿Qué impide? A ver Algunas cositas Porque ya está tarde Algunas cositas ¿Cuál es el problema Entonces? El pecado Que mora en mí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entonces? Pastor Explíqueme lo diferente A ver Se lo voy a explicar Diferente San Juan Capítulo 5 San Juan Capítulo 5 Historias bien conocidas Por nosotros Porque ¿Cuál es el problema? Si el Señor Nos quiere ayudar ¿Usted cree que el Señor Quiere que usted Siga siendo rabioso Mentiroso Chismoso Adúltero Fornicado No El Señor Lo salvó a usted Y no quiere que usted Se pierda Eso es lo que quiere el Señor Pero tenemos que Creerle a Dios Y no es simplemente Yo creo, yo creo Yo no Cuando uno cree Obedece Obedece Y aquellas cosas Que son difíciles Para nosotros Como el temperamento Dios El temperamento De una persona Tan mal Malgeniada Y tan mala leche Como yo En las manos del Señor Otra persona es Porque mi temperamento Está en las manos Del Señor Amén Amén Pero porque tengo Que pelear Con mis hijos A toda hora Pero porque tengo Que estar peleando Con esa vecina Que es que me desespera A más de eso A más de eso Que nos desespera La vecina Hay gente tóxica Alrededor nuestro Hermanos Que le hablan A uno Pero es allí Donde usted tiene que Gracias a Dios ¿Por quién? Por Jesucristo Y comenzar A obedecerle a Dios ¿Cuál es el problema Entonces? San Juan capítulo 5 Versículo 5 Mire lo que dice La Biblia Había allí Un hombre enfermo Hacía 38 años Que estaba allí enfermo Escúcheme bien Era un hombre paralítico Era un hombre Que la enfermedad De la parálisis Si la comparamos Espiritualmente Es aquel Que no avanza Es aquel Que tienen que empujarlo Es aquel Que tienen que cargarlo Y llevarlo Esa es la parálisis Era un hombre paralítico Y este hombre Estaba allí Hacía 38 años Tal vez lo llevaban Diario Tal vez iba al culto Todos los días Tal vez Y esperaba Que algo especial Pasara Porque de vez en cuando Un ángel Movía el agua Allá del tanque Y el que llegaba Primero Se sanaba De la enfermedad Que tuviera Amén Entonces venimos Al culto Nos traen Y a veces Hasta decimos Yo no cambio Hombre Yo no cambio Vuelvo y caigo En lo mismo Vuelvo y caigo En lo mismo ¿Cuál es el problema Puedes? El problema Es Dios Aquí aparece el Señor Mire Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Que llevaba Mucho tiempo Así sin poder Cambiar Le dijo ¿Qué le dijo? Quiere ser sano Y mire el problema Del hombre Mire el problema Es que no tengo Quien me meta Cuando se mueve El agua Entonces No cambiamos Y no nos dejamos Ayudar del Señor No porque el Señor No esté obrando Sino porque No vemos Quien es el que nos dice ¿Quieres ser Diferente? ¿Quieres ser Diferente? ¿Será que usted Ha podido por sus Propios medios Ser diferente? Lo que hoy somos Lo que usted y yo Somos hoy Es por la gracia Y la misericordia Del Señor Y podemos decir Que hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Que tenemos defectos Claro que tenemos defectos Pero Él es el que nos dice Todos los días Quiere ser diferente Pero no lo vemos Es que yo llevo 50 años en la iglesia Es que yo veo Muchas predicaciones Pero sigue siendo El mismo pecador Sigue siendo el mismo Entonces No vemos O no oímos Quien es el que nos dice Quiere ser Diferente Quiere ser sano El problema De este hombre Era ese El Señor Le estaba preguntando ¿Usted tiene quien Lo empuje allá? ¿Usted tiene quien Lo traiga? El Señor No le estaba preguntando Eso El Señor Le dijo ¿Quiere ser sano? Porque aquí tengo Con qué hacerlo diferente Aquí está todo Lo que nos hace A nosotros diferentes Si usted antes Si usted se acuerda De lo que usted Era primero hermano Yo Yo era una guanaban Hermano Yo no servía Para nada La verdad Y los hermanos Que me conocieron Aquí cuando yo Llegué aquí Se dan cuenta En estos días Se me arrimó una hermana Por ahí en una iglesia Que fui a llevar a mi esposa Y me dijo Ay hermano Mariano Yo me acuerdo Cuando usted llegó A Itagüe Y yo le Ay yo también hermano Yo también Porque ella empezó A decirme Usted llegó así Peludo Flaco Feo Ojeroso Marihuanero Si hermano Yo me acuerdo Pero ya no Ya no soy marihuanero Usted cree que yo Deje de fumar marihuana Y deje de ser mala gente Porque era muy guapito Porque él me dijo ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser salvo? Y yo le Si, si quiero Señor Si quiero Amén Aleluya ¿Cuál es el problema Entonces? Tenemos Dios Tenemos palabra ¿Cuál es el problema? Ah que no escuchamos Lo que el Señor nos dice ¿Quiere cambiar? No Es que Es que si me lajo Montar de la gente No Te tienes que oír a Dios Te tienes que oír a Dios ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? San Lucas capítulo 15 ¿Cuál es el problema entonces? Yo le dije al Señor Señor No sé si me irán a entender Pero quiero que me entiendan Porque el Señor Cada día Quiere que usted y yo Seamos mejores Porque cuando comenzamos Esta vida cristiana Que no éramos nada Éramos lo peor hermano Lo peor Y comenzamos a ir Siendo mejores Mejores Hasta que llegamos A donde estamos Y nos estancamos Porque ahora el pecado Que hay en nosotros Nos tiene ahí Nos tiene ahí Y créame lo que Dios quiere Que nosotros seamos mejores San Lucas capítulo 15 ¿Cuál es el problema? San Lucas capítulo 15 Hay una historia acá Y la quise traer acá Porque Porque el problema El problema no es Dios Ni la palabra El problema es nosotros Por eso no cambiamos Por culpa suya no cambia usted San Lucas capítulo 15 No cambiamos Por esto Mire El versículo 25 Es la historia del hijo pródigo Ya usted se la sabe Pero ¿Cuál era el problema Este hombre? Si vivía en la casa del rey Vivía en la casa del padre Él vivía ahí San Lucas Capítulo 15 Versículo 25 Mire como dice La santa palabra de Dios Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre Ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido Bueno y sano Entonces él se enojó Hombre cuál era el problema ¿Por qué se enoja Si este hermanito apareció? ¿Por qué se enoja Este tipo hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces él se enojó Y no quería entrar Entonces salió su padre Y le rogaba Que entrase Mire Aquí aparece otra vez El señor Más el El hijo mayor Respondiendo Dijo al padre Tantos años Que te he servido hombre Y nunca te he desobedecido Jamás No te he desobedecido Nunca Pero nunca me has dado Un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Has hecho matar El becerro gordo Para el hombre Y cuál es el problema Ahí entonces ¿Sabe cuál era el problema? Que no cambiaba Este tipo Este tipo no cambiaba Porque Veía Cómo Dios Bendecía a otros Que sí obedecían Y entonces Cómo es que este Que hasta Descarriado estuvo ¿Por qué se descarria Una persona? Porque peca ¿Y por qué se levanta Un descarriado? Porque obedece Porque obedece Me levantaré E iré a la casa De mi padre Le diré Padre Pecado contra el cielo Y contra ti Pero este que estaba allí Que tenía una raíz De amargura Que tenía un problema Tan grande ¿Cuál era el problema Del hombre? Si estaba en la casa De Dios Estaba bien Ah Era que este No veía Quién es Escúcheme bien No veía Las bendiciones Que él tenía En la casa De Dios Sino que veía Cómo Dios Bendecía a otros Y decía Es que las bendiciones De Dios No son para mí Porque uno Escucha gente Decir Hermano Yo no cambio Porque es que Yo no sé Dios Como que no me oye Dios como que no Y entonces ven a los otros Que si progresan Que si salen de su problema Bueno siguen siendo pecadores Pero ya no tan pecadores Ya mejores personas Ya mejores cristianos Y entonces dicen No es que Dios No es para mí Y hasta se enojan Y se amargan la vida Porque Dios bendice A otro hermano A otro que qué Que quiere ser Mejor para Dios ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál más problema Puede haber en que En que no cambiemos hombre? Hechos capítulo 5 Versículo 1 en adelante Nos cuenta la Biblia Una historia tremenda Y esta historia Es la historia De una pareja Que no cambiaron Porque no reconocieron Su problema Su pecado Sino que aparentaron Ser buenas personas Amén Entonces nosotros No nos vamos a salvar Porque parezcamos Buenos cristianos Nosotros no nos salvamos Porque parezcamos Buenos cristianos Nosotros nos salvamos Porque somos Buenos cristianos Amén Miren lo que dice Hechos capítulo 5 Es muy fácil hermano Aparentarle a los demás Es muy fácil Aparentarle a los demás Que usted no peca ¿Cuántas personas Tenemos en la iglesia En pecado? Y no nos damos cuenta Nos damos cuenta Cuando menos pensamos No volvió No volvió No volvió el hermanito Se le dañó el hogar Se le fue la mujer Mira se quedó sin trabajo Ve mira Y cuando Cuando uno mira El por qué Ah era que aparentaba Muy bien Ser un verdadero cristiano Porque podemos aprender A ser cristianos Escúcheme lo que le voy a decir Podemos aprender A obedecer Pero lo más difícil Es ser Ser Amén Usted puede Dígame Dígame Que tengo que cambiar Pastor Dígame pues Hágale Dígame pues A ver Usted tiene que cambiar Esto y esto Y esto Entonces la persona Obedece Pero obedece Sin ser ¿Me están entendiendo? Y lo que el Señor No necesita Es que usted obedezca Por obedecer Sino que usted sea Un verdadero cristiano La Biblia habla De un hombre Que hizo lo recto Ante los ojos del Señor Era un rey Pero dice la Biblia Que no De perfecto corazón Entonces cuando Dios Nos mira a nosotros Nos mira Como lo que somos Realmente No como Como lo que nosotros Nos imaginemos Es que yo llevo 50 años Predicando el Evangelio Sirviéndole al Señor Es que a mí me conocen Aquí por Dios lo conoce A usted mejor Que cualquiera Mejor que cualquiera Y esa es la diferencia Que se marca Entre los que van a entrar Al cielo Y los que no Hermano La historia De Hechos Capítulo 5 Versículo 1 al 6 Era una pareja Que tenían una Propiedad Y la vendieron Y se pusieron De acuerdo Y le dijeron Se dijeron El uno al otro Vamos a venderla En tanto Si le preguntan Diga que en tanto Pero no vamos a dar Toda la platica Tenían su pecado ¿Cuál era el problema? La iglesia ¿Cuál era el problema? La palabra No ¿Cuál era el problema? Ellos Ellos ¿Por qué ellos? Porque ellos querían Aparentar Y no confesar O no mostrar Su verdadera necesidad Delante de Dios ¿Cuál fue la consecuencia? Se murieron Todos dos se murieron Y cuando uno lee eso Entonces uno dice Si Dios está aquí Para ayudarnos ¿Para qué aparentamos Lo que no somos? Es mejor ser sinceros Y decirle al Señor Señor ayúdeme Señor Porque a mí la avaricia No me deja Señor O ayúdeme Que es que a mí Las mujeres no me dejan O ayúdeme Hermano ¿Usted cree que el Señor Está aquí para Si el Señor Estuviera aquí Para condenarnos Ya nos había matado A todos El Señor está aquí Es para ayudarnos Amén Hay una historia También Y es el problema Es que el problema Hermano No es Dios El problema No es la palabra Dios dice Y eso es No le busque Más nada No le busque Lo que Dios dice Eso es Lo que usted tiene Que hacer es que Creer Obedecer Segundo libro De Reyes Capítulo 5 Hay una historia Que refleja Lo que realmente Ocurre en el ser humano Y por eso no cambia Pero ¿Cuál es el problema? Había palabra de Dios Había profeta Había Dios Había milagros Pero miren lo que refleja Este hombre hermanos Y en estos ejemplos Que he puesto Y otros más Que podía haber puesto Se ve reflejada La vida de nosotros Como personas A veces A veces no cambiamos Porque decimos No pues es que No me visitan Es que el pastor No me visita Y es que usted Acaso va a salvar Porque yo lo visito Es el señor El que le dice Venga yo lo vuelvo Un verdadero cristiano Usted no se va a salvar Aquí hermano Porque otro Otro va más adelante Que usted Así haya llegado Después que usted Ah ese es más obediente Que usted No es mejor Yo ver hermanitos Que vayan adelante Que yo diga Tan bueno Me mira como Van de bien Con el señor A mí me falta señor No me vas a dejar No me vas a dejar Ir cambiando Porque si usted Se estanca Y se queda No es por culpa Del pastor Es por su Pecado Y cada uno Sabe cuánta plata Tiene en el bolsillo Hermanos Vamos bien hasta ahí Segundo libro De reyes Entonces dice La biblia Capítulo 1 Capítulo 5 Versículo 1 Del segundo libro De reyes Es la historia De un hombre Muy importante Porque es que mire Es que Dios nos hace a nosotros Importantes Y entonces a veces Esa importancia Es que Yo soy evangélico Yo soy el pastor Yo a quien le voy a contar Hombre que estoy diciendo mentiras Yo no le puedo decir A los diáconos Porque como me van a ver No mi hijo Usted tiene que Buscar realmente Lo que lo va a cambiar Y lo va a salvar a usted Amén Naaman Versículo 1 Dice Naaman Era general Del ejército Del rey de Siria Y era un varón grande Delante de su señor Y lo tenían En alta estima Porque por medio de él Había dado el señor Salvación a Siria Y era este hombre Valeroso en extremo Pero que Pero leproso Y sabe que la gente No le veía la lepra La gente no le veía la lepra Porque él se ponía Su uniforme Sus medallas Y así todo Y salía Y se montaba En su caballo Y decían Ese es el general Ese es el general Ese es ese cristiano Que ha peleado Tantas batallas Ese es ese cristiano Que tan orgulloso Que nos sentimos De él Ese es el que sirve Allá Está la palabra Pero está nuestra actitud No yo no Yo no tengo nada Pastor Yo soy un santo Ah bueno Listo Pero entonces Que Y como no creemos A Dios Por ende No le obedecemos Nos da dificultad Cambiar Y ser mejores Cristianos Así Dios Nos tenga altos Así Dios Nos tenga altos Podemos ser pastores Miembros del consistorio Podemos ser Lo que sea Pero si nosotros No cambiamos Y le obedecemos A Dios En nuestro pecado Pereceremos Amén Entonces dice la Biblia Mire lo que dice La Biblia Versículo 8 Cuando Eliseo El varón de Dios Mire hay palabra de Dios Oyó que el rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decirle al rey Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta En Israel Y vino Nahamán Con sus caballos Nahamán el leproso Vino con sus caballos Y con su carro Y con su pompa Y con todo su Su historial De servicio a Dios Y entonces Se paró a las puertas De la casa de Eliseo A ver este tipo Tiene que venir aquí Y ponerme la mano En la llaga En la lepra Y yo voy a ser sano Porque es que yo soy el general Porque pensamos Que es como a nosotros Nos den la gana Porque pensamos Que es Dios El que tiene que venir Y humillarse Y perseguirnos Para que nosotros Dejemos de pecar Dios no es así Somos nosotros Los que hemos pecado Y somos nosotros Los que tenemos Que humillarnos Delante de Dios Pero mire Dios Tan bueno Mire Dios Tan bueno Entonces versículo 10 Entonces Eliseo Le envió Un mensajero Diciendo Ve Y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurará Y serás Limpio Y miren la actitud Y Naman Se fue Enojado Diciendo He aquí Que yo decía Para mí Saldrá luego Él Y estando en pie Invocará el nombre De Jehová Su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar De mi lepra Y ella sanará Habana Y Farfán Ríos de Damasco No son mejores Que todas las aguas De Israel Entonces A veces nosotros Porque somos servidores Porque llevamos Mucho tiempo Porque la gente Nos ve como Cosas importantes Entonces la gente Dice no El pastor No peca Sor no peca Uy que tal Julano Que tal Aquí hermano Todos Todos Estamos En los ojos De Dios Aquí Dios sabe Cuáles son Nuestras debilidades Aquí Dios sabe Cuando usted Mete el dedo Donde no lo tiene Que meter en el teléfono Aquí Dios sabe Cuando usted pasa La muchacha Y usted vuelve Y mira Aquí Dios sabe eso Yo no Yo soy un mortal Como usted Aquí Dios sabe Cuántas mentiras Dice usted Todos los días Aquí Dios sabe Hermano Cuántas veces Trata usted mal A su mujer O a sus hijos Aquí Dios sabe Todo 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 hermano Y entonces Nos dice Dios El remedio Métase al agua Y verá que va a ser limpio Ah no Yo no Porque si lo ven a uno En la presencia del Señor Humillado Van a decir Ve y es que el pastor También peca Ve Ve es que los servidores También ve Es que no somos perfectos Y este hombre dijo Ah no no Es que no es a la manera De Dios No es a la manera De Dios Y se volvió Se volvió Pero sabe como se volvió Como se volvió Leproso Se volvió Leproso Es que cuando yo No le hago caso a Dios Sigo leproso Cuando yo con mi actitud O con mi Porque a veces No es la soberbia De nada más A veces nos hacemos Los locos Ah si yo Ah nadie sabe Yo que cuento Pero cuando Dios Nos llama Y nos toca en el culto Y nos dice Ve cambia de actitud Porque el que no Confiesa su pecado Y se aparta No prospera No prospera Entonces viene Y se acercan Porque es lo que Tenemos que hacer Es la actitud De lo que tenemos Que hacer ¿Cuál es el problema Entonces? Que nosotros No le queremos Obedecer a Dios ¿Hemos tenido palabra? ¿Hemos tenido Dios? Y entonces ¿Cuál es el problema? Entonces ¿Cuál es el problema? Entonces Se le acerca Una sierva Al 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 general Y le dice Oh hombre Vea Vaya meta Hacia el río Hombre Es que no le están pidiendo Que haga una cosa difícil Lo único que le están pidiendo Es que Obedezca A Dios Pero de buena voluntad No obedecer Para Para cumplir Vea yo ya hice Pues yo ya me metí Porque él Porque él comenzó Así Meta Hacia el río Y nada más Tal vez Doblegando En su orgullo O doblegado En su orgullo Va y se mete Al río Y comienza A meterse Allá al río Vea Una Vea Que no pasa nada Vea Vea Pienso yo Porque la Biblia No lo dice Y los criados Le decían Seis más Le faltan seis Tres Vea Nada Vea Sigo leproso Nada Donde está el Dios Pues Otras tres Señor Vea Otras tres Cuando iba en la sexta En la sexta Mire seis Y salía del río Sigo leproso Una Una Nada más Y cuando se metió La séptima vez Dice la Biblia Dice la Biblia Y el número siete Es un número Que no tiene fin Como el setenta Es decir Que tenemos que Obedecerle a Dios Siempre Las veces Que sea necesario Y humillarnos En su presencia Para que el no nos saque Del reposo Que el ha prometido Para nosotros No importa El nivel espiritual Que tengamos No importa El cargo Que tengamos No importa La familia La posición social Que tengas No importa hermano Lo que hay que hacer Es obedecerle a Dios Y cuando Nada más Le obedece a Dios Inmediatamente Hay un cambio No solamente físico Sino de actitud Hacia Dios Sale limpio Y su piel Era como la de un niño Se lo voy a leer Porque es emocionante Leer esta historia Entonces Sus criados Versículo 13 Entonces sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna gran cosa ¿No lo harías? Cuanto más Diciéndote Lávate Y serás limpio ¿Sabe qué es lo único Que el Señor Nos dice a nosotros Y a todos Creyentes o no creyentes Arrepiéntase O me arrepiéntase Deje de hacer Lo malo Eso es lo que El Señor Nos dice Es fácil Entonces Descendiendo Él entonces Descendiendo Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio Y volvió Al varón de Dios Él Y toda su compañía Y se puso Delante de él Y dijo He aquí Ahora conozco Que no hay Dios En toda la tierra Sino en Israel Te ruego Que recibas Algún presente De tu siervo Mas el profeta Le dijo Vive el Señor En cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Porque la gloria No es para el pastor Ni para el predicador La gloria es para Dios Nada más Entonces Nadamán dijo Te ruego pues De esta tierra No se dará Tu siervo La carga De un par de mulas Para que de aquí En adelante Tu siervo Porque de aquí En adelante Tu siervo No sacrificará Holocausto Ni ofrecerá Sacrificio A otros dioses Si no solamente Al Señor En esto Perdón el Señor A tu siervo Y le dice Alguna Alguna inquietud Que él tenía allí Pero ya usted No lo ve arrogante Diciendo Oigan a este Hay mejores ríos En mi tierra Hay mejores cosas Que yo puedo hacer Que arrepentirme Es que yo soy El pastor De Itagüí Central Es que yo soy El líder De tal dirección Usted no es nada Sin Dios Usted no es nada Sin Dios Ni yo Somos nada Sin Dios Por eso el Señor Se para y nos mira Y nos dice Vea Separados de mí Nada podemos hacer ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema Entonces? Si hay palabra De Dios Hermano El Salmo 19 Y ya termino Con este Para que nos vamos Porque ya lo veo Con hambre Y con rabia El Salmo 19 Porque cuál es el problema Entonces Que somos miserables Porque el pecado Está en nosotros Por más que nos apartemos Del pecado El pecado Está a la vuelta Hermano Por más que no queramos Decir mentiras Ni mirar a las muchachas O hacer aquellas cosas Ahí está el pecado Ahí va a estar siempre Ahí va a estar siempre Pero también Dios Va a estar a nuestro lado También Dios Va a estar ahí Cerquita diciendo No lo haga No lo haga Señor Se me fueron los ojos No lo vuelvas a hacer Y puede que a los 8 o 15 días Vuelvas y lo hagas Pero no somos Pecadores Practicantes No somos pecadores Practicantes Porque el Espíritu Que Él hizo morar En nosotros Nos dio el poder Para decirle al pecado No más conmigo Y hasta cuándo hermano Hasta que usted quiera Hasta que usted quiera Dele ese aplauso Al Señor La palabra de Dios Dice entonces En el Salmo 19 Salmo 19 Dice Palabras hermano Que hoy tenemos Que tener presentes Porque es el remedio Que nosotros tenemos No hay otra cosa Hermano Vea Hermano Es que yo Yo actúo Con mis hijos Bruscamente Hermano Me falta como sabiduría Le voy a mostrar Lo que es el Salmo 19 Hermano Es que yo contesto De cualquier manera Soy un necio Le voy a mostrar Lo que es el Salmo 19 Hermano Es que esto Yo no entiendo Le voy a mostrar Lo que es el Salmo 19 Porque tenemos Con que ser mejores Amén Salmo 19 Mire lo que dice La poderosa palabra de Dios Esto es lo que dice El Salmo 19 A partir del versículo Número 7 Dice La ley de Jehová ¿Cómo dice? ¿Qué hace? La palabra de Dios Convierte el alma El testimonio Todo esto Ley, testimonio Mandamiento Se refieren A la palabra de Dios Que es lo que nosotros Tenemos Y nadie Nos la puede quitar La ley De Jehová De Jehová es perfecta Convierte el alma El testimonio Entonces dice Que tenemos problemas Que tenemos problemas Se recompensa Y dice entonces Este hombre Frente a la palabra De Dios ¿Cuál es el problema? No hay palabra Si hay palabra Entonces ¿Qué pasa Frente a la palabra? Tu siervo Es amonestado Con ella Tu siervo Es además Amonestado Con ella Pero en guardarlos Hay grande galardón Y entonces Se pregunta Él mismo ¿Quién Podrá Entender Sus propios Errores? No los errores De otros No los errores De mi esposa Ni de mi hijo Porque créamelo Hermano Como hombre Como pastor Como alguien Que un día Experimentó La salvación De Dios Aquí Todos cometemos Errores Todos Eso no nos hace Impíos Ni nos hace Que no nos vamos A salvar Pero si nos dice Que Dios Necesita Que seamos Mejores Que no sigamos Pecando Diario Lo mismo Diario La misma Pornografía Hermano No soy capaz De dejar La pornografía Hermano Usted Usted Está en nada No tiene La palabra De Dios Si pero Pero Dios No tiene a Dios Él hace Lo difícil Fácil Solo hay que Creerle Al Señor Y cuando Estamos frente A la palabra De Dios La palabra De Dios Dice La palabra De Dios Es espíritu Y es verdad Es espada De dos filos Que penetra Hasta partir El alma Que te hurga Los pensamientos Las emociones Los sentimientos Todo Todo Y te pone Desnudo Ante la presencia De Dios Porque es a Él Al que le tenemos Que dar cuentas Así que hermano Vamos para adelante Con el Señor Analicémonos bien El salmista David dice En el salmo 19 Dice Sean gratos Los dichos De mi boca Señor Y la meditación De mi corazón Delante de ti Dice al Señor Permíteme entender Mis errores Y que no se enseñoren De mí Porque entonces Voy a ser íntegro Delante de ti Señor Y lo que Dios Nos está pidiendo Es que no nos Estanquemos hermano Sino que seamos Mejores Que la rabia Que te da todos los días Ya no te vuelva a dar O al menos Te dé menos Que los insultos Que a veces te salen Porque falta Dios En tu corazón Ya no los vuelvas A cometer Que no sigas Haciendo lo malo Hermano Porque entonces Estaríamos haciendo Vana la muerte Del Señor Jesucristo Y la verdad Hermanos El Dios De esta iglesia Tiene poder Y si hasta aquí Nos ha traído El Señor Hermanos Si hasta aquí Nos ha traído Usted cree Que el Señor Quiere que nos perdamos El Señor Quiere Que seamos salvos Así que yo lo invito A que esté en pie Esta noche De quien es la culpa De quien es el problema Entonces yo le decía Al Señor Señor Usted es el que no obra Señor No el problema No es de Dios Señor es que no entendemos La palabra Es que es difícil Es que este bozudo Habla enredado Bernardo Hablaba enredado Jaime Hablaba enredado Era costeño Señor es que no No La palabra de Dios Es limpia Transparente Clara A todos Nos habla el Señor Y sabe a donde nos habla Donde necesitamos cambiar Ahí es donde Dios Nos habla Donde necesitamos cambiar Puede que tú tengas Que cambiar En algún aspecto De tu vida Puede que el otro Que está al lado tuyo Tenga que cambiar En otro Pero lo único Que Dios dice Es cambie Cambie Porque ellos Que se les predicó El mismo evangelio No quisieron Obedecer al Señor Con fe Y no entraron Al reposo de Dios Se perdieron Ahora nosotros Hermano Tenemos A más de la ventaja De ellos Que tenían profetas Solo palabras Milagros de Dios Tenemos Dice el apóstol Un sumo sacerdote Semejante A nosotros Es decir Que puede entender Nuestras debilidades Porque participó De lo mismo Que nosotros sentimos Hermano O que lo mismo Que nosotros somos Y entonces Dice el apóstol Acérquense Pues Confiadamente Al trono De la gracia Para obtener Ayuda oportuna Hermanos Y seamos Tenidos Hermano En bendición Delante de Dios Y podamos Alcanzar ayuda Para el oportuno Para el oportuno Socorro Puede que ahora No tengamos temor Porque no ha venido El Señor Pero está que viene El Señor Y es allí Cuando tenemos Que acercarnos Y decirle Señor No me quiero Quedar No me quiero Perder Yo necesito Tu presencia Tal vez haya alguien Aquí que quiera Decirle al Señor Señor Yo me quiero Acercar a tu altar No a este altar No a este altar Sino al corazón De Dios Y decirle al Señor Señor Ayúdeme a cambiar Estas cosas Que me están dañando Cierre sus ojos Un momento Hermano Será que somos fanáticos Yo le decía al Señor Señor Cuál es el problema Señor Será que es que Nos estamos volviendo Fanáticos O que Ojalá Ojalá Y quisiéramos Obedecerle a Dios Con tanta pasión Hermano Que nos fastidiara Pecar Que nos fastidiara Hasta mirar Una muchacha mal mirada Hermanos Hablo como hombre Y que por el contrario Amáramos tanto Estar en la presencia De Dios Y que el se agradara De nosotros Porque tenemos palabra Y tenemos Dios Señor Jesús Cuál es el problema Entonces Señor Será nuestra arrogancia Será que como ha pasado Tanto tiempo Señor Aquí en Colombia Más de 80 años Señor De predicar el Evangelio Entonces ya creemos Que no necesitamos de ti O que las cosas Se hacen como a nosotros Nos parezca Señor Cuál es el problema Señor Será que es que Te estás demorando Mucho Señor Y entonces La tomamos suave Padre bueno Cuál es el problema Señor Será como Adán Señor Que le echó la culpa Al otro Señor Por no reconocer Que era él El que había desobedecido Lo mismo que su esposa Cuál es el problema Señor Cuál es el problema Que no tenemos Quien nos empuje Quien nos visite Quien nos eche cantaleta Cuál es el problema Dios mío Cuál es el problema Es que no vemos Señor Que bendices a otros Que quieren agradarte Y nosotros que estamos aquí Señor No podemos percibir Que también a nosotros Nos puede bendecir Cuál es el problema Señor Cuál es el problema Señor Si tenemos palabra Si tenemos Dios Entonces llego a la conclusión De que soy un miserable Y que te necesito Señor Y que quiero darte gracias Porque eres mi socorro Mi refugio Mi fortaleza Y como diría Pablo Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Quien nos da la victoria Cada día Cada día Señor Cada día Me aferro a tus promesas Me aferro a tu presencia Me aferro a tu palabra Dios Y puedo decir confiadamente Esta noche Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video